Y en el departamento hay expectativa tras el anuncio del presidente Iván Duque de otorgar nacionalidad colombiana a los hijos de parejas venezolanas nacidos desde agosto del 2015 aquí en Colombia. La colonia de venezolanos en Medellín asegura que en Antioquia este beneficio podría cobijar a más de dos mil niños. En menos de un mes Rosemary tendrá a su hija Antonella. El anuncio para ella y su pareja fue motivo de alegría. Su colombianita, como ya la llaman, no sufrirá el riesgo de sumarse a la lista de niños apátridas. Me dice que tendrán todos los beneficios como el seguro, ya sea de alguna enfermedad, de alguna otra cosa. Según el presidente de la colonia de venezolanos en Antioquia son alrededor de dos mil los hijos de padres venezolanos que han nacido en los últimos años en los centros hospitalarios del departamento. El proceso en las registradurías iniciará desde el próximo 20 de agosto. Ahora, aquellos que no tienen el registro civil sí van a tener que acercarse a la registraduría con el certificado de nacido vivo y algún documento que identifique que efectivamente son venezolanos. En todo el país se calcula que son 24 mil los hijos de venezolanos que han nacido desde el 15 de agosto de 2015. A estas criaturas indefensas que quieren tener ese derecho a una nacionalidad y orgullosamente les decimos que son colombianos. A las acciones para atender a los recién nacidos se suma la aplicación de 1,2 millones de dosis de vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!